Hola a todos y bienvenidos a DressPKMN Bueno, estoy aquí en la parte número 8, creo, de mi guía de Pokémon Neon Blue, si soy el rapiente del equipo, tenemos el Poliwak al 20 Kubon al 21, Pikachu al 23, Kuilaba al 24, Nidorea al 22 Misdrabus al 23 Vale, si os acordáis del anterior capítulo, llegamos aquí al Buitrópolis esta Y tenemos que entrar aquí en Este sitio, que es el gimnasio este A ver que me dicen A ver, y tendremos de esto Parece ser que este gimnasio no tiene más, es una línea de entrenadores rectos Que tenemos que luchar Así que vamos a dar cuenta de ellos Venga, vamos a ver tú que tienes Tres Pokémon, un Horsea, que es un gimnasio Tipo agua esto Hostia, está a nivel 24, poca broma Pero bueno Aquí Pikachu podré contearlo relativamente bien a este Horsea ¡Batalla humo! Vale, perfecto que me deja la precisión Pero bueno Rayo, ahí se lo come Y en principio este Horsea muerto Si me gusta, que bonito es hacer one shots Que bonito es hacer one shots Squirtle Vamos a dejarlo Que para eso tengo a Pikachu Nivel 25, Squirtle, ojo Vale, ahora lo fallo el Rayo Y que sí Hace refugio Con lo cual se va a subir la defensa Venga, vamos con otro Rayo Ahora sí, ahora consigo arrearle Me han hecho muchas gracias a bajar la precisión Pero bueno Vale, perfecto Squirtle El refugio no te ha salvado Y Mr. Mime ¿Por qué tiene un Mr. Mime? No sé Pero voy a sacar a este Vamos a sacar a Quillava A ver si puede subir al nivel 25 Pero bueno Ahí tenemos a Mr. Mime Que creo que no habíamos visto ninguno Y vamos con asco Es que vaya mierda de movimientos tengo en este Bueno, quemado Perfecto Vale, mete la pantalla de humo La pantalla de luz Pero no pasa nada Sigue quemado Y vamos con ataque rápido Entonces como un placaje Pero un poco más fuerte Hoja mágica Mr. Mime puede aprender hoja mágica La verdad La verdad no lo sabía En fin Da igual Ahora Vale, ahora mete el reflejo A buenas horas metes el reflejo Pero bueno Sigues por la quemadura Y nada, oye El Mr. Mime ha aguantado lo suyo Pero bueno No pasa nada Porque Ha muerto Ipso facto A nivel 25 ya No aprendo nada Efectivamente no aprendo nada Pero bueno Vencemos al nadador Darrell Tanto follón Para 100 100 solo En fin Vamos a por el segundo Vamos a por el segundo A ver Tú que tienes Colega Esto es un shocker Rockero Rockero envía Raichu Pues bueno Con Poliwag La verdad Poco puedo hacerte Pero Con el Cubón Creo que sí Que puedo tocarte Las narices Un poco Sobre todo Porque vas con un ataque eléctrico Va por Impact Trueno Vamos con Hueso Palo Ataque rápido Ahí está Hueso Palo Otro Hueso Palo Ahora me hace látigo La mierda de movimientos En fin Hueso Palo Muerto Ahí está muerto Este Raichu Y ahora por fin Subirá el nivel Bueno este sube al nivel 21 También Y yo subo al nivel Bueno el Cubón Subo al nivel 22 Vale bien Perfecto Lantern Lantern es un poco Putadigo Porque verdaderamente No tengo nada Voy a atacarle con Pokémon O sea Electricidad resiste La electricidad Pero agua es débil Con lo cual es un daño Neutral Lo que le hago con el rayo Hostia Tiene la Mierda Tiene el Tiene la zote Tiene la habilidad Absorbe Absorbe electricidad Con lo cual voy a tener Que cambiar Me la voy a jugar Me la voy a jugar De mala manera Pero bueno Pistola agua Bueno menos mal Que tiene pistola agua En otra cosa Hostia Hostia Si claro se me hace crítico Mierda Lantern es jodido Lantern la verdad No tengo absolutamente nada Lantern no tengo nada Para No es como el disco Sigue haciendo azote Esto no quitará mucho Vale Mordisco Hostia Mordisco quita menos En fin Vamos con tóxico Verdad No tengo No tengo mucho Para No tengo mucho Para rearla Este Vale Envenenado grave Herido por el veneno Primer turno de veneno Sigue haciendo azote No me quita nada Pero bueno Me hace crítico A ver El corte le quita un poco más Pero bueno Vamos a ver Onda trueno Me hace Recordad que no soy de tipo Tierra todavía Con lo cual me afecta Vale Estoy paralizado Va a ir muriendo Va a morir por veneno Eh Buah Y ahora me lo Ahora me lo Ahora me lo deja confuso Tío Vale Estoy confuso Paralizado Y ya está Fin He ido por el veneno Y ya está A ver Otro turno más Voy a sacarle a Pikachu Que total Pikachu No va a poder hacer mucho Contra él Vale Azote Uf Ahora sí que va a doler el azote Pero macho El Lanturn este Lanturn Tocanarices El Lanturn Vale Nivel 24 para Pikachu Nivelito más Y Drowsy Para la Drowsy Ahora te voy a dejar a ti Da igual A dejar a ti Vamos a hacerle un rayo Y muerto No creo que el rayo lo resista bien Va Paralizado Paralizado Confusión me hace Pues nada Vamos con ataque rápido Y ya está Drowsy muerto Pero macho Pues el Shocker este Me ha costado más vencerlo De lo que pensaba Dice Tú eres más fuerte De lo que pensaba Pues sí Soy más fuerte De lo que pensabas Y lo único Me ha dejado Todos hechos polvos Voy a tenerme que curar aquí Encima el policía este Toca las narices De que no se vaya Pero bueno Vale Fuera Perfecto Vamos a ir aquí Pasamos por aquí Y nada Vamos a volver al gimnasio A ver Vamos ahora contra el tercero Que es esta de aquí ¿Crees que puedes ganar? Que bonito Pues sí Vamos a ver Una bella de estas A ver Tú que tienes Nadadora Lori Y tiene una bella Un Cliffable Hostias con el Cliffable Voy a sacarte a ti Aunque no tengas Ningún movimiento Tipo Veneno Vale Doble bofetón A ver si con un poco de suerte Vamos con tóxico Mini Oh Ha hecho reducción El colega Vamos con corte Y fuera Empieza a hacer reducción No me hace mucha gracia Que haga reducción Pero bueno Venga Vamos Dale 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 Y ha utilizado ¿Ha utilizado metrónomo? He hecho con el Cliffable De las narices ¿Eh? Kirlia Espera No Kirlia tengo Me pregunto aquí Si el tipo ADA Existe en este juego Ahora que lo pienso Vamos con Mordisco Y queda súper eficaz Pero Hostia No empieza con doble equipo Mordisco Confusión Me lo rellenta de un golpe Vamos contigo Vamos con surf Y fuera Perfecto Adiós Kirlia Debilitado Nivel 22 Hostia Nos ha dado buena Buena experiencia Ya está Y vencemos a la nadadora Lori Oh Simplemente está riendo Y nos da 100 Pero no tiene el sprite De una nadadora En fin Muy random todo La verdad Muy random Poliwag que no acaba de evolucionar No Espera Entro por ahí No sé muy bien por qué Pero bueno Y a ver Aquí directamente Aquí directamente Le voy a abrir Le voy a abrir con Pikachu Y fuera Le voy a abrir con Pikachu Fuera Y que sea lo que yo os quiera Porque ese es uno de los que Más potentes tengo Fin líder Aquí estamos Cara de teniente Surge Ey Hola Soniboy ¿Quieres esta medalla? Bueno Tendrás que ganarla Pocas palabras aquí Pocas palabras aquí Aquí directamente Han dejado El sprite del teniente Surge Empieza con un Parasaca Al nivel 26 Pero esto que coño es O sea He puesto la peor combinación posible A menos mal que es por 4 debilidad Pero a ver que mierda de movimiento me va a hacer Paralizador Di que si chavales Así Empiezo paralizado Y empiezo bien el combate Vamos con Asquad Polvo veneno Bueno Paralizado Bullshit turno Chupavidas Me hace Bueno aquí no sé No sé que Chupavidas no quita mucho Pero bueno Vale Asquas ahora sí Se comen las asquas Y one shot al Parasect De un golpe Venga Fuera Parasect Buena experiencia Gloom Ah Estamos Te voy a dejar Macho que son todos de tipo Vale Más de Somnífero Estoy paralizado No si casi que esté paralizado Me va mejor eh Otro Otro Somnífero Pero que mierda de combates es esto O sea Le hay Le hay un poco como el culo La verdad Pero bueno En fin Otras asquas Ácido Bueno Esto Queda un poco más Pero bueno Ala Gloom a Freer Esparragos Y llevan dos Pokémon debilitados Que más Pokémon tienes colega Que más Pokémon tienes Mook 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 es un problema y grave Vamos a cambiarte Que parece un gimnasio tipo veneno esto Pero bueno Aquí entra Mook Aquí entra Mook a la palestra Nivel 27 Hasta luego Lucas Un Defensa X Hueso Palo Bueno Súper eficaz Pero le quito más bien poco eh Oh mierda Me ha Me ha Me ha hecho El de este Va a tener que ir a por especial eh En fin Vamos con Vamos con mis Dreadbus A la palestra sale Vale Perfecto Turno Ganado No tío No me falles la psicohonda Tío Y ahora me hace un chirrido Que me baja la defensa Tío pero otra vez Como puedes fallar tanto Vale Residuos Macho solo necesito Solo necesito Que es un poco Pero macho Vaya mierda de movimiento La psicohonda eh Está mal Pero ahora me quitas el de este Si al menos tuviese tinieblas ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? Pues vamos a jugar Rayo confuso Venga Por pringao Está confundido Y ahora sellar a sí mismo Perfecto Vale Una super poción por ahí Ahora Tiene que utilizar En el mug de las narices ¿Cuántos dura? ¿Cuántos turnos dura esto? En fin Me la voy a jugar aquí otra vez Pero bueno Lo ha cambiado ahora Lickitung Vale Lickitung no pasa nada Vamos con Vamos con Rayo Bueno recordad que Lickitung Es de tipo normal Creo que lo aguantará así Pisotón me hace Hostia Bueno Este Lickitung está muerto Bueno Un cura total utiliza No pasa nada Y ahora vamos a ver aquí No, no No son muy complicados Estos combates Pero me están tocando Un poco las narices Vale Lickitung A freer espárragos Cider 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 ¿Sabes lo que digo? Te voy a dejar Cider es de tipo volador Nivel 27 Aunque está al nivel 27 Está queala Está queala que no me gustaba Que Están a niveles Estratosféricos Mierda Lo tengo paralizado Persecución me hace Vale Ascua se lo come Qué malo por favor Venga Otras ascos Vale Me hace Este El fail swipe Joder Si que me ha quitado Vale Perfecto A Yosaiter A Yosaiter Con el Joder Con el fail swipe Con el Que es el falso tortazo Lo que me ha quitado El falso tortazo Eh Muk Bueno Muk vuelve a la palestra Está jodido Pero no mucho Vale Por qué me hace Eso A ver Ascuas Vamos con ataque rápido Vale Si Ahora falla Otro ataque rápido Sigue haciendo el tonto Ah Ahora me hace detección Bueno No pasa nada Porque la voy a atacar Con ascuas Venga Vamos Dale Perfecto Crítico A freír espárragos El Muk este Ahí estamos Y Vencemos al líder Blake Por fin Esto es como se trata De entrenador A ver Que medalla me das Vale Aquí tienes la medalla Medalla que no tiene nombre Y dice Te daré una de mis Mis favoritas MT Que esto que es Focus Punch Es Es Puño certero Puño certero nos da Nos da ¿Y qué nos da? Nos ha dado un M.O. Nos ha dado vuelo ¿No? Y no tengo ningún Pokémon Para aprender el vuelo Bueno Va a estar curioso esto Vale Larguémonos del gimnasio este Pero bueno Aquí podéis ver Tercera medalla conseguida Que es la medalla Roca creo No sé Pero bueno Medalla conseguida No me voy a quejar Y ya está Un problema Un problemilla menos Vamos a curarnos rápidamente Y nada Tenemos que seguir yendo A la derecha Ahora Pero no sé Hacia dónde Tengo que ir Ahora Porque la derecha No sé muy bien Dónde está Ah no Tengo que ir Supongo que tendré Que ir por abajo Ah En fin Que lentitud todo La verdad Que lentitud todo Por aquí Hacia abajo ¿Quién había entrado? Ah sí Era donde están Los tipos esos Discutiendo un meeting Muy importante Y han pasado de mí A ver ¿Tú qué quieres? Una guardería ¿Quién es una guardería? Pues sí, sí Es una guardería Vale Pues ahí tenéis la guardería Si la queréis Blow Metropolis Y nada A ver Vamos a cortar por aquí Y vamos a entrar a la cuba esa La verdad Ahora no sé muy bien Hacia dónde tengo que ir Pero bueno Empty Cave Me da Me da que va a ser por aquí Empty Cave ¿Esto qué es? Dice que hay un Pokémon legendario aquí Que es rico El hermano de Brock Y que también Él está interesado en las cubas Vale Empty Cave Bueno pues muy empty No está Cuando hay Pokémon salvajes Madre mía Qué cosa más Qué cosa más Rara Vale Esto es todo lo que hay Un Lairon Que me sigue Magneton también hay Pues no sé muy bien A ver Según el mapa Según el mapa Tengo que ir a Tengo que Intentar encontrar La Melto Road Esta Pero no sé dónde está No tengo ni pajolera Ya de dónde está Vale Debe ser lo que hay aquí No, no Si es que no hay nada Por arriba Bueno Al que haya diseñado El mapa este Se le tendría que enseñar Star Pathway Como no sea por aquí Sí Tiene que ser Ah Tiene pinta de ser por aquí Porque contra este No había luchado Vale Un jovencito Jouster Sonic Quiere luchar Y envía a Un Houndol Vale Pues vamos con Pikachu Rayo y fuera Rayo y fuera Y de paso Subo al nivel 25 Ala No, si Pikachu Pikachu pega bien fuerte Pikachu pega bien Bien fuerte Sidra Sidra no Sidra te voy a dejar A ver Envías un Sidra Y te vas a comer Otro rayo Bueno ya llevamos Tres medallas En el juego Está yendo relativamente Rápido No creo que haya Los 20 capítulos Esta guía Pero bueno Nunca Nunca se sabe Vale Adiós Sidra Y vencemos Al joven Sony Ahora Los entrenadores Pokémon De aquí Nos dan mucho Nos dan mucho nivel New Root Ah no New Root Star Parkway New Root Ah vale Era donde estaba El sitio este Para cortar Pues no lo sé Chavales O sea No sé Hacia donde tengo que ir Porque por aquí he venido Aquí no había nada O sea Blue Metropolis Pero es que Hacia donde tengo que ir Tío O sea Porque Aquí no hay nada Aquí está el laboratorio Este de mierda Que no hay Aquí está Aquí Esto es simplemente Para ir al gimnasio Por ahí no puedo Es que puedo pasar Por ahí De alguna manera O como Tendría que Ah Ah Mirad Es que también soy retarded También soy retarded De no haberme dado cuenta Que puedo pasar por aquí Y que de hecho Es la ruta Que tengo que conseguir Ey Si tienes la medalla De Blake Si Vale Es suficientemente Muévete a continuación A ver Que me dice este Vale Pues ya tengo la medalla De Blake Ya puedo continuar Melto Root Vale Como podéis ver Es una ruta Bastante random Vale Un Lota No tengo todo el día Pillo buena experiencia Más de mil Nivel 26 ya Y nada Vencemos al Fisherman's Line Que me siguen dando Muy poco dinero La verdad Me siguen dando muy muy poco dinero Y eso me perturba Soberanamente Vale Por ahí no puedo pasar Es que puedo pasar por aquí Vale El Pokémon salvaje Un Lota Vale Vamos a ver otra vez aquí Vamos a nadar Vale Pues un Triadleta No es un nadador macho Triadleta Envía un Wildmer Wildmer nivel 22 Está en la Shad Este Wildmer Vamos con Rayo Vamos con Rayo Ya está la Venga Muerto Wildmer Al igual lo resistes Y cuanto antes Pasemos mejor Wingu 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 Es que Es que Es que paso Paso Voy a ir con Pikachu Voy a ir con Pikachu Porque es más rápido Y total No me voy a complicar la vida Venga Rayo Actúa Revienta este Wingu Y Muerto rápido también Y su último Pokémon Será ¿Qué Pokémon será El último Pokémon? Sharpido Joder Pasa de un Wingu A un Sharpido Di que sí Joco con Sharpido Que Sharpido No es moco de pago Pero bueno Vale Saco dos niveles Y sacao Adiós Muy buena Sharpido Y esta si Esta si que me va a dar experiencia Y ya está Nadador macho ya Dice No puedo nadar Vale Pues ya está Uno menos Vencido Vamos a ver Un Carbaña nivel 18 Bueno pues Carbaña Si lo hubiese encontrado desde el Poliwak Hubiese estado bien Y otra entrenadora por aquí Venga Pruébate a ti mismo Vale pues Vamos a probarme Contra ti Esta si que es una nadadora Que está fuera del agua Pero bueno Milotic What Hostia tío Aquí no tienen No tienen control Con los Pokémon que me sacan Pero bueno No pasa nada Rayo para todos Rayo para todos Y felicidad máxima Adiós Milotic Adiós Milotic Muy buenas Y que ha hecho nivel 27 ya Tangela Vale pues Tangela Todo tuyo Cuilaba Todo tuyo Cuilaba ¿Por qué una nadadora Tiene un Tangela? No lo sé No lo quiero saber La verdad Que no creo que lo mate La verdad Ah no lo he matado Bueno está quemado Bueno con la quemadura A lo mejor si que lo mato Vale Polvo veneno No me hace especialmente ilusión Porque me la han venenado En fin Estoy herido por el veneno Y el por la quemadura Vale pues este Tangela ha muerto No está de más Nivel 27 también por aquí Odish Vale Odish Básicamente me gustaría repartir un poco la experiencia Voy a sacar al Voy a sacar al Nidorina Porque si no La experiencia la reparto Se tiene un Milotic y tiene un Odish O sea Poco sentido Eso tío Me hace somnífero Vamos con corte tío Ácido No pasa nada Venga Despiértate de una puñetera vez Tres turnos Cuatro turnos dormido Vale por fin Tanto fue yo para el corte Que no me hace nada Y ahora me hace paralizador Joder con lo de repartir la experiencia Venga Va un turno más Corte Por fin Lo que habrá costado Vencerse a un puto Odish Para ganar suficiente experiencia Y subir al nivel 23 En fin Lamentable todo Lamentable todo Esta guía Casa por aquí Otra guardería Venga va hombre Que os estáis riendo de mi O que Venga Para aquí Ah no mierda Vale Otro Otro entrenador Vamos ya Dos Pokémon para ti Un Scythe Nivel 22 Rayo Muerto Fuera Se acabó Y Starmie Fuera Rayo Se acabó Y se acabó Esta nadadora Venga Que no tengo todo el día Y ya está Y no tengo todo el día Encima además Estoy yendo ¿Cómo coño paso hacia ahí? Pues vamos a ir por arriba A ver Bueno Vale ¿Cómo paso? Por aquí paso Por aquí paso Por aquí paso Torko el nivel 20 A ver Tu Fisherman Venga Vamos a ver Fisherman Cuantos tienes Un Fibas nivel 25 Antes Milotic Y ahora Fibas Venga Nivel 28 ya Goldeen Me da igual Rayo para todos Muerto Goldeen Y Guiara 2 Venga Interesante el spread de Guiara 2 Pero No vas a dudar Ni dos telediarios Guiara 2 Y ala Se acabó Vencemos al Fisherman Denim Y nada Se acabó Ala Chavales 24 minutos de capítulo Yo lo voy a dejar por aquí He subido un poco más de nivel El Pikachu ya es una puta bestia en potencia Y nada Hemos conseguido La tercera media del jugo Yo lo voy dejando por aquí Espero que os haya gustado este capítulo Ya sabéis darle like Y nos vemos en la siguiente parte De mi guía de NeonBlue Hasta la próxima Adiós